Este poder de veto también viene de la mano de esta democracia delegativa en la cual estamos viviendo. ¿Y qué hace las PASO con esto? Bueno, miren, primero que nada, iguala a todos. Iguala, en primer lugar, afiliados con no afiliados. Todos tienen exactamente la misma posibilidad de elegir y de ser elegido. Igual a que todo aquel que quiera ir por un partido político, simplemente levante la mano y diga, yo quiero estar ahí. Ya no más mesa chica diciendo, pasando por ese tribunal que dice, vos sí, vos no. Ese dedo de la decisión, que puede ser decisión, o autoridad, o ese dedo autoritario de mesa chica y de mesa grande, la verdad que las PASO lo que hacen es hacerlos desaparecer definitivamente y que sea la gente la que lo decida. La gente es la que se constituye, ya no una mesa chica de 5 o grande de 30. La mesa de los 510.000 habitantes que somos, o de la cantidad de votantes, incluyendo los que tienen más de 16 años, esa es la mesa. No hay otra mesa que construya legitimidad, ya no más la legitimidad del dedazo. Ya no más dedazo. Ya no más dedo. Ya no más pleitesías a quienes, virome en mano, tachas y enmiendas. Ya no más pleitesías y ya no más dedo inquisidor. Ya no más padres autoritarios ahí. Ya no más. Con esto, diputados, diputadas, ustedes yo creo que todavía no tomamos dimensión de lo que significa en el tiempo para adelante. Porque esto, por supuesto, tiene implicancias al 2015, 2019, 2021, seguro las tiene. Pero el cambio más profundo está en cómo abre la puerta de par en par. Sin patovicas que digan vos sí o vos no. Abre la puerta de par en par. Una puerta enorme que todo el mundo que quiere pasar simplemente pasa sin pedir permiso. Por eso la ventaja de la existencia de las PASO, que fundamentalmente lo que nos da es un baño de transparencia, un baño de participación y un baño también de purificación del sistema político nuestro. Esto va a purificar la política. Esto va a ser mucho más transparente cualquier forma de decisión. Y va a estar en absoluta coincidencia con el ADN de la nueva generación. Que no quiere que le toque padre bueno o padre malo, sino que quiere que le toque un sistema en el cual ser absolutamente parte, ser tratado como un igual, llegar simplemente por la vocación de serlo y no depender de gestos, decisiones o pleitesías de mesas absolutamente chicas que tienen mucho más que ver con las generaciones anteriores de la obediencia y no con esta, que lo que busca es una sociedad cada vez más profunda, pero fundamentalmente de personas más iguales. Y esto que ayer acaban ustedes de legitimar y darle un valor superlativo, seguramente en la medida que pase el tiempo vamos a poder resignificar este acto de una manera mucho más profunda. Nos excede en el tiempo a todos nosotros, nos excede en la construcción colectiva también a todos nosotros y seguramente vamos a ver sus mejores frutos cuando andemos con bastón por ahí, viendo como esta sociedad o estos hijos que estamos criando, no sobre vos sabés lo que tenés que hacer y el silencio que viene después, sino te escucho, ¿qué pasa? ¿qué querés? ¿para dónde querés ir? Porque en definitiva también tenemos una filosofía política que llegó para cambiar. Tenemos una filosofía política que si antes venía por la libertad, hicimos mucha fuerza por la igualdad. Y créanme que no hay acto más igualador en estos años que decirle a todo aquel que quiera ser elegido que puede serlo, que todo aquel que quiera ser parte pueda serlo. Va a haber mucha más gente haciendo política. Va a haber mucha más gente, no solamente en los partidos, también en los bomberos voluntarios, en la cooperadora, en todos los ámbitos donde hay participación, porque la gente va a sentir que para estar ahí no hay que ser parte de ninguna rosca, sino simplemente contar con la vocación de querer ser. Eso es lo que el día de ayer, cada uno de ustedes votó y le puso banca, desde la banca, y créanme que en estos cumplimientos nuevamente de años de la recuperación de la democracia al día 10 de diciembre, no hay nada más profundo que esta vocación igualadora, no hay nada más profundo que poner en plena sintonía la generación que viene con este sistema político, y no hay nada más profundo que hacer que los 510.000 habitantes que tiene la provincia de Chubut, crean cuando amanecieron el día de hoy, que pueden ser simplemente por querer serlo. Gracias. En vivo y en directo a través de Canal 7 en la televisión pública, desde este Salón de los Constituyentes de 1957, han sido las palabras del señor gobernador de la provincia del Chubut, doctor Martín Buzzi, en este acto de firma del decreto de la promulgación de la ley orgánica de los partidos políticos. Con la presencia de los señores diputados y el señor vicegobernador de la provincia del Chubut, siguiendo este acto todos y cada uno de los chubutenses, con este gran aplauso de todo el público que nos acompaña el día de hoy de pie, damos por finalizado este acto agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes la presencia hoy con nosotros. Muchas gracias y buenos días. Muy bien, hasta allí compartíamos el acto desarrollado en vivo y en directo a través del Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno. Vamos a tomar una referencia con Eka Martínez, que estamos en vivo y en directo, diputada provincial, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bueno, una reflexión de esta jornada, de este día. Muy positiva, obviamente, y muy contenta. Bueno, agradecerle al gobernador que nos haya invitado a la firma del decreto de promulgación de la ley que sancionamos ayer. Bueno, también, obviamente, un reconocimiento que ha tenido el gesto el gobernador.